Esa palabra, Ale. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy es nuestro cuarto webinar. Soy Alejandra Maya y antes de contarles cuál es mi puesto, quiero contarles qué es lo que hago. Me dedico a realizar proyectos de diferente índole, construyendo soluciones basadas en las herramientas de Intermetrics desde hace siete años. Quizá muchos de ustedes no me conozcan, pero he estado detrás de algunas de las cosas que ustedes han visto de parte de Intermetrics. Utilizo las herramientas principalmente para potencializar el conocimiento sobre el comportamiento humano para así poder crear respuestas para nuestros clientes. Hoy vamos a tener este webinar que se llama Estrategias de Talent Management durante la contingencia y más. Sin embargo, vamos a llevar un poquito la plática más allá. Seguramente ya han escuchado en muchos webinars acerca de los mejores tips, las cosas más efectivas y pueda ser un poquito redundante este contenido. Entonces, ¿de qué les voy a hablar hoy? El día de hoy vamos a platicar de el estado de ánimo. ¿Cómo te encuentras? Vamos a hacer una reflexión sobre cómo es que esta situación viene a poner en la mesa nuevamente el factor humano. Nuevamente lo vemos como el foco de la discusión, ya que nos hemos visto impedidos para estar unos frente a los otros. La tecnología, si bien ha constituido un factor muy importante en esta interacción, nos damos cuenta que la interacción no existe si no existe la interfaz humana. Y por último vamos a abordar las oportunidades, lo que sí puedes hacer durante esta contingencia para dirigir tu vida y a tu equipo, aún desde tu casa. Vamos a comenzar platicando qué es el estado de ánimo. El estado de ánimo es una disposición o una actitud de la vida emocional que se ve reflejada en la vida material. Se diferencia de las emociones porque es menos específico, es menos intenso, es más duradero y generalmente no es tan permeable a las situaciones que puedan estar ocurriendo en el momento inmediato. El estado de ánimo sufre oscilaciones a lo largo del tiempo y también se diferencia del temperamento y de la personalidad, las cuales no generalmente tienen un componente temporal, sino que son actitudes permanentes en el tiempo. Es lo que en el Intermetrics podremos ver como el comportamiento natural y el estilo adaptado. Según psicólogos como Robert Tadger, quien fue un científico reconocido a nivel mundial por sus investigaciones sobre los estados de ánimo humanos y su impacto en las diferentes áreas de la vida, el estado de ánimo es una relación entre dos variables, energía y tensión. Según esta teoría, el estado de ánimo diverge entre un estado energético, que va de más cansado a más activo, y un estado referido al grado de nerviosismo que experimenta la persona, que va de más calmado a más tenso. Y se considera que el mejor estado de ánimo es un estado calmado energético, y el peor es un estado tenso y cansado. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido en esta tensión que nos genera cansancio? Existe una tensión proactiva, una tensión productiva, que es la que nos invita a movernos, que es la que nos lleva a buscar una solución. Sin embargo, cuando estos estados de estrés son prolongados, caemos en un estado tenso o cansado, que es el menos adaptable. Según un reciente meta-análisis sobre los estados de ánimo, se llegó a la conclusión de que, contrariamente a este estereotipo de artistas sufridores o empresarios hiperdirigidos, enfocados, voraces, muy poco, que se detienen muy poco, la felicidad es uno de los factores que más propician la creatividad, mientras que un bajo estado de ánimo propicia menores niveles de estas y un correlato fisiológico de tensión, el cual a la larga genera una sobrecarga mental y física sobre el individuo, y lo hace cada vez menos adaptativo. Si pensamos que la productividad va en sentido de la mayor cantidad de energía, la mayor cantidad de presión, y que una persona que aparentemente podamos ver en un estado tranquilo o menos ansioso, es menos productiva, eso es completamente falso. ¿Por qué las personas últimamente, y bueno, más bien las empresas últimamente, se preocupan tanto por estos temas que parecieran no tener una relevancia económica para la empresa, tales como la felicidad, tales como el estado de ánimo? ¿Por qué? Porque eso genera un impacto al interior de la organización. Más adelante hablaremos sobre el clima organizacional, y voy a volver a tocar este punto. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que una persona sea cada vez menos adaptativa debido a su tensión o a su estrés, que mientras más prolongadas sean las etapas de estrés, depresión, ansiedad, o preocupación excesiva, o algún otro padecimiento psicoemocional, menor será el rendimiento de la persona, menor es su capacidad de respuesta, más susceptibilidad a desarrollar un padecimiento mental tendrá, o algún otro tipo de, alguna enfermedad cerebrovascular, o algún accidente isquémico. Si a eso aunamos los hábitos alimenticios y de ejercicio, se vuelve una bomba de tiempo que impacta no solo a la persona en cuestión, sino a su familia, quienes eventualmente tendrán que convertirse en cuidadores, impacta al sistema de salud porque será un paciente más por atender, e impacta también a la empresa porque serán días no laborados, así como también va a impactar a la economía familiar por el gasto en salud que tendrán que erogar, o el ingreso que dejarán de recibir. Ustedes que trabajan en esta industria conocen perfectamente cuáles son esos números, el impacto y las consecuencias personales y sociales de la falta de atención. Entonces, quizá no es tan en vano preocuparse por el estado emocional propio o el estado emocional de tu organización. ¿No creen? Es fácil confundir el bienestar subjetivo con la felicidad. Cuando hablamos de la felicidad en la empresa y estos gerentes de felicidad y estrategias enfocadas en la felicidad del trabajador, parecía un poco superfluo, algo que no tiene una incidencia meramente económica. ¿Por qué? Porque comúnmente este bienestar subjetivo se tiene como felicidad. Sin embargo, no son para nada lo mismo. El bienestar subjetivo me puede proporcionar euforia y goce, mientras que la felicidad me hace sentir alegría y gozo. Tienen algún parecido, pero no son lo mismo. Confundir el bienestar subjetivo con la felicidad es algo así como pensar que es lo mismo tener que ser. A veces nos enfocamos mucho en hacer y hacer para así poder tener y luego poder ser. Así, por ejemplo, puedo yo pensar que si hago muchas ventas de mi producto para tener muchos clientes, acabaré siendo un líder del sector. Esta es una dimensión del homo faber, el hombre que hace. No digo que este planteamiento sea falso, sino que es demasiado estrecho y limitado. Por eso puede ser este el momento de recordar que hay una dimensión mucho más profunda y creativa que la del hombre que hace. Y es la del hombre que es quien está llamado a ser. Es lo que en la empresa llamamos misión. Misión, visión, valores. Y les damos en una cartita a los empleados cuando inician con nosotros para que puedan conocer cuáles son nuestros valores o quiénes somos o cuál es nuestra intención al trabajar en esta empresa. Sin embargo, en términos superiores, es que cada persona al interior de la organización pueda llegar a ser quien está llamado a ser. Que nuestra empresa y nuestro producto llegue a ser lo que está llamado a ser. Que al final de cuentas es servir a otras personas y hacer el bien. Entrar en esta dimensión exige emprender un viaje interior. Eso sí puedes hacer cuando estás en tu casa. Y para eso necesitamos utilizar al máximo una capacidad extraordinaria que todos tenemos, que es la razón. Que es a través del uso correcto de nuestra razón, no ganamos en erudición, sino en sabiduría. Y la sabiduría nos va a dar un sentido instintivo de cómo hacer las cosas. Es desarrollar la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva adecuada para poder descubrir lo que cada realidad verdaderamente encierra. No ha de sorprendernos que la palabra inteligencia venga de una expresión latina que se llama intus leiere, que quiere decir mirar en el interior y mirar en lo profundo. Si queremos un mundo más humano, más justo y más inspirador, cada uno de nosotros ha de hacer un gran trabajo en su propio interior, porque lo que hay dentro de nosotros también se manifiesta fuera de nosotros, en nuestra casa, en nuestras relaciones cercanas y, por supuesto, en nuestro trabajo. ¿Por qué sería importante reflexionar en los estados internos de nosotros primeramente y luego de nuestros colaboradores? No pensemos que esta reflexión tiene un impacto profundo en los resultados, que no tiene un impacto profundo en los resultados económicos y en nuestra salud, porque sí lo tiene. Las emociones aflictivas son aquellas que nos originan un sufrimiento innecesario, generan muchos problemas y múltiples estudios en el campo de la medicina han demostrado que las emociones aflictivas, cuando lejos de ser emociones puntuales, se convierten en estados de ánimo que dañan nuestro corazón, nuestras arterias, nuestra sangre, nuestro sistema osteomuscular, nuestro aparato digestivo, el sistema inmunológico, nuestro cerebro. No hay órgano o sistema del cuerpo que no note los efectos dañinos de la ira, de la desesperanza o el miedo cuando se han convertido en nuestra forma de vivir. Pensemos al momento de pensar acerca de la situación que estamos viviendo, cómo estamos interpretando esta aparente crisis o este aparente peligro. es un pensamiento adaptativo, es un pensamiento que está haciendo bien a mi cuerpo o que por el contrario le está poniendo piedras en el camino. Si queremos descubrir nuevos caminos que favorezcan la salud, que mejoren las relaciones interpersonales, que generen abundancia colectiva y que den a nuestra existencia un verdadero sentido, hemos de conocer aquellos elementos que nos encaminan hacia esa auténtica felicidad o a esa experimentación de gozo y de alegría. Todos sabemos que a nivel del intelecto es clave que ser inteligente es una cosa útil porque nuestra esencia es que somos seres racionales, animales racionales. Sin embargo, a nosotros no solo nos identifica nuestro intelecto, también somos seres corporales, sociales, emocionales y hasta espirituales. Si una persona no cuida de su parte física, se dará cuenta de cómo antes o después lo va a notar en una reducción de su capacidad para aprender, para gestionar sus emociones, para crear relaciones o para buscar un sentido más profundo de su existencia. Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que hacemos? Con lo que nosotros, muchos de ustedes que son consultores, ¿qué tiene esto que ver cuando estás frente a un cliente? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver con la herramienta? Pues bueno, para poder conocer todo este tipo de respuestas emocionales, autodirección, sentido del deber, organización concreta, que son las puntuaciones concretas para todo esto que pareciera abstracto que les estoy mencionando, pues justamente eso es lo que encuentran en los puntajes del ADB. Lo que encuentran en los, todo esto que les hablo acerca de las emociones, las emociones en tu casa, las emociones en tu empresa y para contigo mismo, es lo que al final termina configurándose en un clima laboral y ser conscientes de esto. Inermetrics es una herramienta que principalmente nos ayuda a ser conscientes, a incentivar este awareness que propiamente va a incentivar que eso se vaya diseminando. es por eso que es muy importante. ¿Qué es esta cosa del liderazgo y la felicidad? El liderazgo es hoy un tema que sigue estando de moda, ha sido hablado y discutido cientos de veces, pero ¿estamos poniendo el foco en el lugar adecuado? ¿Un líder es siempre una persona carismática o es más bien que el liderazgo es una actitud guiadora, humana, empática y sobre todo respetuosa? Una persona consciente de que al hablar habla con personas y no con recursos. Por eso es frecuente que independientemente del hecho de que estemos en una familia, una empresa o una sociedad, se hable de la importancia de crear una cultura basada en el liderazgo real y auténtico de las personas. Todos sabemos y además ya lo hemos visto que en donde hay un auténtico liderazgo también aparece una visión clara e ilusionante. Un proyecto profundamente inspirador. Los auténticos líderes no se dedican a resolver problemas sino a crear posibilidades. Eso hace que las personas a las que se les brinda la oportunidad de mirar y de trabajar y colaborar en esas posibilidades se sientan entusiasmados participando en esta verdadera carrera por alcanzarlo. Hay una frase aquí que me gusta mucho y eso nos hace reflexionar de qué es el liderazgo, por qué queremos ser líderes y a qué costo. Cuando se ha creado una verdadera cultura basada en el liderazgo existe un verdadero espíritu de cooperación. Las personas pierden no su individualidad pero sí su individualismo. Los grandes valores como la generosidad, el respeto, la amistad emergen en este clima que hace que salga lo mejor de nosotros mismos. Los valores no son medios para conseguir cosas que nos beneficien sino que son fines en sí mismos. No son valores que interpretamos como en una obra de teatro para que el equipo esté contento o para que no se quejen o para que trabajen mejor o más. Los valores son una manera de proceder. Es una manera sobre todo de ser y bueno, es una manera también de interpretar el mundo. nosotros lo podemos ver en el Values del Inermetrix. Muchas veces pasamos únicamente viendo las gráficas, viendo los números y si es correcto o no para este puesto, qué puedo hacer para la consultoría o no. Pero no nos detenemos en estas partes sensibles y en estas partes sobre todo que nos dan mucha información de la persona a la que tenemos enfrente. Les tengo que decir aunque suene duro que todos podemos aprender técnicas y estrategias para liderar. pero no todos son líderes porque los valores y las emociones no se fingen y cuando se interpretan como un performance se genera esta disonancia entre lo que vemos en escena y lo que vemos cuando una persona está enojada. Por ejemplo, es ahí donde la incongruencia puede mostrarse porque un líder auténtico no actúa, está enfocado en ser y no en demostrar y esto ¿qué nos muestra? Estilos naturales y adaptados. ¿Qué pasa y dices bueno, yo no nací con esta madera de líder quizá o quizá no te has dado cuenta quizá no te has hecho las preguntas adecuadas y no has enfocado tu proceso personal en ser un líder y eso es sumamente importante. Nuestro reporte consta alrededor de 72 páginas y pocas personas llegan a leerlo completamente. Nunca me he explicado el porqué si en estas 72 páginas tú puedes encontrar puntuaciones, escalas e interpretaciones que pueden hacerte sentir. No cabe duda que la senda de un auténtico liderazgo es muy exigente porque nos pide dar de nosotros lo mejor y poner a dormir esta parte que también es nuestra pero eso no solo manifiesta una voluntad de dominio sino una voluntad de poder, ¿sí? pero de poder sobre uno mismo. Solo cuando una persona tiene realmente en cuenta los sentimientos y las necesidades de otra persona además de ser consciente de los propios puede lograrse esta intención de hacer crecer al otro. Se busca ayudar a crecer y a evolucionar y solo así podemos hablar de un verdadero líder. El líder no tiene que ver y ya lo hemos visto. De hecho hay muchos libros que hablan sobre eso. El líder que no tenía cargo todos estos del tipo que suelen ser útiles pero hay que tomarlos como una metáfora para poder llegar a aplicarlos en la vida real. El líder cruza un umbral. Sí, sí cruza y sí guía a otros pero ¿cuál es ese umbral? Es el de su propio egoísmo es el de su propio temor a que si ayudara a otros a progresar su propio poder pueda quedar en jaque. No puede crearse un verdadero liderazgo si no somos conscientes de que la generosidad es la base de la cooperación. Muchos de ustedes que están en consultoría a eso se dedican. A ver, a crear mecanismos, a estudiar el comportamiento de las personas y el comportamiento es una situación inmaterial que a través de las herramientas que utilizamos les ponemos sí un número, sí una escala pero al final tratamos con materia líquida. En este tema del liderazgo cada uno puede elegir ser honesto consigo mismo y descubrir cuál es su verdadera actitud respecto a liderar. ¿No puede existir un auténtico liderazgo si no hay autenticidad? ¿Realmente estamos interesados por lo que sienten y necesitan los demás? ¿Verdaderamente su crecimiento y su evolución como personas y profesionales una prioridad para nosotros? ¿Nos alegramos de sus triunfos o nos angustia que brillen más que los nuestros? ¿Les damos la posibilidad de que intenten cosas nuevas cometan errores puedan aprender de ellos o usamos sus errores para justificar ante nosotros mismos que tenemos que seguir siendo nosotros mismos los que tomamos todas las decisiones? Sin duda este estilo de comportamiento puede ser muy eficiente para posiciones por ejemplo que necesitan tomar decisiones basadas en números decisiones concretas pero cuando tienes que liderar un equipo y ahí viene una estrategia de talent management no puedes tratar con números tienes que ser consciente de que tratas con personas y que estas personas tienen sus propios márgenes de error ¿Qué sí puedes hacer desde tu casa? Bueno seguramente ya escucharon que se levanten temprano que salgan a dar la vuelta a su sala que se bañen que tomen su café pronto que se conecten súper temprano que sean súper eficientes todo eso de verdad que lo hemos escuchado muchísimo y ha sido bueno para algunos porque les ha dado la oportunidad de incorporar nuevos hábitos en su vida pero lo que sí verdaderamente puedes hacer desde tu casa es hacerte preguntas en esta situación ¿Qué podemos hacer? ¿Qué significa esta situación para mí? ¿Qué es una crisis y cómo la vamos a afrontar? Crisis la palabra en griego es screening que significa decidir y en chino la palabra crisis tiene dos pictogramas que significan peligro y oportunidad la crisis se caracteriza por ser un estado de desorden una alteración que puede ser de tiempo de forma de emociones que puede ser debido a las etapas venido de errores cometidos en el pasado venido de la inexperiencia es decir las crisis provienen de múltiples factores pero la característica principal de una crisis es una y es una que ataña al sujeto es la incapacidad de la persona para abordar una situación en particular ¿Es entonces una crisis la alteración de una situación que venía mostrando una cierta regularidad como nosotros que veníamos en nuestras formas habituales de trabajar en nuestras formas habituales de ser de vivir y se ve alterada por esta cosa que le llaman pandemia por esta situación que le llamamos confinamiento pero lo que es verdaderamente necesario mostrar es que las crisis son simplemente un cambio de estado de una manera a otra y en medio hay un poco de desorden su consecuencia es esa el desorden en diferentes sentidos emocional financiero situacional de salud es decir una crisis no es en sí un hecho que pase sin que podamos hacer nada es básicamente un momento en donde no estamos pudiendo dar una respuesta o estamos en incapacidad de resolverla de manera inmediata una crisis es un proceso es el proceso de la búsqueda de la respuesta a esta nueva situación considerando así a las crisis entonces vemos que en realidad si tenemos mucho margen de acción y que incluso ese margen de acción lo podemos hacer sentados ¿qué es esta incapacidad del sujeto? se refiere a la incapacidad de resolver determinada situación no favorable con los métodos hasta ahora aplicados cuando lo que hemos venido haciendo no funciona más y dicha incapacidad termina como cuando hemos encontrado una nueva forma de respuesta pero en el lapso en el que encontramos esta respuesta es inevitable este desastre pero la resolución de esa situación depende de uno mismo y la duración también si este lapso tiene una corta o una larga duración ¿cómo podemos observar eso y cómo podemos observar eso en los colaboradores? hay una cosa que en el report se llama autodirección y también si ustedes aplican diferentes versiones del Intermetrics hay una versión para la parte de inteligencia emocional hay una versión para diferentes tipos de actividades enfocadas yo les invitaría a que hagan las siguientes preguntas de reflexión en este sentido y en este contexto podrías decir que estamos en una crisis ¿estás siendo incapaz de resolver esta situación o solo estás pasando por un momento incómodo? ¿las crisis son interminables? pues no las crisis como todo son un proceso que está delimitado por el tiempo que comienza con una desorganización emocional que en estados intensos suele tener una media de tiempo de cuatro a seis semanas donde las emociones más intensas tales como la ira frustración dolor o la tristeza en su pico más alto de intensidad no tienen una duración fisiológica de más de unos 15 a 25 minutos y esto es un mecanismo de protección del cerebro es un mecanismo de los procesos mentales no podemos experimentar una emoción en su pico de intensidad más de 30 minutos en dado caso estaríamos muriendo lo que pasa es que nos aferramos a esta manera de pensar de interpretar y de sentir y se prolonga esta etapa está totalmente en tu poder decidir cuánto va a durar la buena noticia es que una crisis así como es la contingencia y así como todo suceso tiene un ciclo de vida parte del suceso precipitante y luego va transcurriendo determinado patrón secuencial atraviesa varias etapas y después de esto aparece un potencial de resolución en la persona que enfrenta la crisis y este potencial puede ser adaptativo o desadaptativo es decir a la alza o a la baja cómo vamos a observar si una persona puede tener respuestas adaptativas o no aplicando el Inermetrix en la categoría obtención de resultados es una categoría que está enfocada y también en la toma de los patrones de decisión ahí vamos a poder observar cómo es que la persona va a dialogar con sus propios procesos internos cómo va a dialogar e incluso con sus problemas a nivel laboral vamos a poder observar qué es lo que va a ponderar primero como más importante al momento de resolver una situación este potencial de resolución de la persona de qué depende uno de los recursos internos de cada persona lo cual pueden ver también en el Inermetrix y curiosamente el desarrollo personal y es un ámbito al que no se le dedica ni el 5% de la asignación presupuestaria de las personas ni de las personas ni de las empresas entonces la resolución de una crisis viene de la suma de los recursos personales de cada individuo más los recursos sociales o redes de apoyo que este tenga más la gravedad del evento precipitante porque bueno no manejamos la realidad con la mente existe una cosa que es inevitable y que es clara que es la gravedad de un suceso o el impacto que este puede tener a menudo la gravedad del suceso y del evento tiene que ver estrechamente con las consecuencias que este va a producir pero podemos decir que a mayor red de apoyo mayor solidez de los recursos personales mayor capacidad de acción tendrás como persona para poder resolver una situación el peso de esta capacidad de resolución dependerá a su vez de factores externos pero aún así este pequeño paso ligero medio pesado paso el primer paso siempre creará una resolución del evento ¿por qué? porque va a generar bienestar casi inmediatamente psicológicamente es la toma de responsabilidad la que te lleva a tomar este primer paso y cuando tú posicionas a una persona en toma de responsabilidad la posicionas como dueña de su situación capaz de resolver su situación ¿cuáles son los síntomas de que estamos experimentando una crisis? podemos experimentar cansancio sentimientos de desamparo de indefensión inadecuación confusión ansiedad desorganización en el trabajo conflictos familiares ahora que estamos cachete con cachete pero ¿cuánto nos preocupamos por el estado que están experimentando nuestros colaboradores? ¿sabemos cuál es este tope o momento crítico al cual se enfrentan en esta contingencia y en general en el desarrollo de su trabajo? ¿qué hemos hecho para ayudarlos? ¿lo sabemos? ¿nos interesa? lo que sí puedes hacer en esta crisis es hacerte muchas preguntas respecto a ¿cuál es el significado que esta situación tomó para ti? ¿cómo lo vas a resolver? ¿cómo vas a estar ahí para ti y para los demás? hablamos mucho y de hecho en Inermetics tenemos una evaluación especializada en clima organizacional en el OHC y creemos que el OHC lo que mide el OHC que es el clima es una cosa abstracta es un algo que se da es una configuración que ya existe y que está ahí como una masa en el aire que no podemos ver pero que todos respiramos y que nos vuelve parte de eso pero no el clima organizacional es algo que nosotros creamos día con día el clima organizacional está nutrido de quienes somos por eso no es tan en vano hacerse este tipo de preguntas ¿no creen? les agradezco muchísimo vamos a pasar a la parte de preguntas ¿cómo vamos con eso? si tienen si tienen preguntas adelante las pueden hacer directamente en el chat y también en la sección de preguntas y respuestas que está a su disposición aquí estamos aquí para apoyarlos para escucharlos también sobre todo muy bien Adriana Ramos nos escribe comenta felicidades Ale excelente plática Alejandra ¿podrías compartir alguna bibliografía sobre liderazgo y la felicidad y sobre las emociones aflictivas? aflictivas sí de primera mano les puedo compartir hay un autor se llama María Alonso Puch es un autor español que primeramente es médico y que después se especializó en los impactos de las emociones en las personas y luego muto a la parte organizacional pueden buscarlo él tiene libros increíbles como Madera de Líder de hecho muchos de estos comentarios y estas opiniones están basadas en su libro también pueden el líder que no tenía cargo que es de Robin S. Sharma que bueno está un poquito gastado por el libro del monje que vendió su Ferrari y todas estas cosas que en todo mundo pensamos que no sirven para nada pero que cuando lo lees en efecto tienen una respuesta y también existen otro tipo de libros como Focus de Daniel Boleman podemos enviarles una lista de bibliografía respecto a esto y las emociones aflictivas no existe como tal un libro que hable de las emociones aflictivas porque está inmerso en muchos otros contenidos pero lo que sí podemos leer por ejemplo es el proceso de convertirse en persona de Freepers y también si queremos irnos como a una parte más científica bueno pues podemos leer el Inermetrix completo es correcto yo quisiera mencionar el producto que hace un momento estabas mencionando también tú Alejandra Inermetrix tiene dentro de nuestro catálogo de Atribute Index que es nuestro producto estrella porque se basa en la ciencia de la axiología para medir qué es aquello que valoramos y cómo tomamos decisiones pues tenemos un producto especial que se llama Inteligencia Emocional y justamente dentro del catálogo de competencias que se evalúan dentro de este producto tenemos habilidades de comunicación interpersonales pero también tenemos elementos muy importantes como lo es la conciencia social la autoconciencia motivadores personales y habilidades sociales que son atributos que nos pueden dar muchísima información para tener respuesta a estas preguntas que Alejandra mencionó durante su presentación nos debemos hacer como líderes o como managers ¿verdad? Tenemos otra pregunta por acá Raúl Soto gracias por acompañarnos Raúl él comenta Alejandra me encantó tu explicación de liderazgo desde hace tiempo creo que la competencia mal entendida acaba con la colaboración el líder real motiva precisamente el trabajo en conjunto muchas gracias Raúl hay una pregunta de Roxana Cortés que dice si detectamos a un colaborador en crisis que no se está adaptando al cambio ¿cómo podemos apoyarlo? ok cuando tú detectas a un colaborador que está en crisis primero tienes que hacer una distinción básica si esa crisis es debido a factores psicológicos o estresores emocionales que son pertinentes a la vida interna de la persona es decir primero tienes que descartar que tenga algún padecimiento mental ¿por qué? ¿por qué hablo de los padecimientos mentales? pensaríamos que eso es un tema que no se debe de hablar o pensaríamos que es un tema que no es relevante para la empresa sin embargo es un tema que puede llegar a ser muy peligroso y puede derivar en un riesgo laboral inminente y también hay mucho tabú respecto a los padecimientos mentales y la verdad es que con estos niveles de estrés en los que estamos viviendo tener algún tipo de ansiedad o algún pico de ansiedad o algunos momentos de ciclotimia es decir que suban y bajan de las emociones o padecimientos que estén relacionados a la depresión es más común de lo que pensamos hay algo que quiero comentar y que ahora pareciera como que todo mundo se está sorprendiendo de los niveles de ansiedad que pueden llegar a experimentar lo que pasa no de hecho son los mismos niveles de ansiedad que experimentan frecuentemente lo que pasa es que ahora tienen menos distractores sociales para poder hacer frente a eso están solos consigo mismos lidiando con eso ahora si una vez que tú has detectado que la persona que tu colaborador está francamente en una crisis la primera respuesta que tienes que dar es solicitarle que tome atención psicológica que tome ayuda ¿por qué? porque hay problemas que no pueden ser resueltos totalmente por las personas se necesita de una cierta técnica terapéutica para que puedan dar resultados segundo si esta crisis es meramente por este tema que están viviendo de la contingencia existen mecanismos de apoyo que pueden ser muy eficientes y que son de verdad muy fáciles y que no cuestan muchísimo ni siquiera muchísimo tiempo hay algo que se llama hablarle a las personas por teléfono que es muy importante y que se nos olvida pasamos escribiéndonos en el teléfono pasamos interactuando a través de diferentes plataformas pero nunca te sientas a escuchar a escuchar con empatía y comprender que estás enfrente de una persona que está en sufrimiento quizá no estás enfrente de una persona de tu colaborador que se ha equivocado una y otra y otra vez pero en ese momento estás frente a una persona que sufre y esa es la parte humana que nos ayuda a poder abordar esta situación ahora bien una vez que tú has visto o tienes la sospecha de que tienes una persona que está en crisis puedes aplicarle en Ilemetics y puedes ver cuáles son sus mecanismos de los patrones de toma de decisión toda la parte del balance dimensional para poder saber y si hay aquí muchas personas que son psicólogos o no o personas que están muy enteradas a ese tema puedes a través de esta información saber cuáles van a ser los mecanismos de afrontamiento más efectivos para la persona ¿qué son los mecanismos de afrontamiento? es la manera en cómo una persona responde a una situación si responde inmediatamente con estrés hay toda una explicación todo un sistema de estos estilos de afrontamiento pero poder identificar estos estilos de afrontamiento en tus colaboradores te va a ayudar a poder instruir y a poder dirigir más eficientemente no nada más a las personas ni a su trabajo sino sus estados de ánimo ok tenemos una buenos días a todos y felicidades Alejandra a la hora estuvo muy muy enriquecedor tenemos una pregunta de Julio Fernández Paz que nos dice ¿qué podríamos encontrar en cuanto a emociones si aplicamos en este momento inmeometrics? como verás su contexto gracias por esta pregunta Julio en uno de los tres reportes principales de inmeometrics se llama el attribute index basado en la ciencia de la axiología justamente gracias a la axiología vamos a tener información sobre los dos mundos de la persona su mundo externo y su mundo interno no quiero entrar en detalle de la axiología es una teoría un poco extensa entonces en la parte del mundo interno de la persona la parte intrínseca yo conmigo mismo ahí vamos a ver justamente en la parte de autoestima si la persona tiene problemas emocionales de hecho es la única aplicación que permite ver esta parte tan última de la persona a través del mundo interno del filtro axiológico la parte autoestima todo lo que tiene que ver con mi relación conmigo mismo espero haber contestado tu respuesta tu pregunta hay una persona que nos escribió que se llama Miranda si Miranda pregunta bueno dice primero me parece sumamente importante este tema súper bien explicado y pregunta si estás en un cargo como jefe pero tu director no te deja actuar en pro de acciones para mejorar el clima organizacional ¿cómo generar el cambio si ves que eso está afectando a las personas y cómo generar un cambio desde donde estás? esta posición es una posición un poquito complicada e ingrata porque la persona que está siendo capaz de observar la situación queda en medio que hace en medio entre la persona afectada y en medio de la persona que no quiere hacer nada una pregunta súper importante sería ¿por qué tu director considera que no es necesario? esta respuesta puede ir en el sentido de porque él no es una persona enfocada en la gente no le interesa o porque le interesan los números y en recursos humanos la gran lucha es cómo poder traducir todas estas iniciativas todo este todo este tema sobre la felicidad el compromiso el clima traducirlo en números y esos números existen existen en el impacto en salud que tenemos a nivel nacional y a nivel empresa el número de ausencias por enfermedad también por ejemplo pueden aplicar diferentes encuestas respecto a burnout y también con esos datos tú puedes traducir en números por qué es importante este tema a veces las personas no es que simplemente no quieran hacer algo es que no pueden no alcanzan a dimensionar la importancia de un tema de esta magnitud espero poder haber respondido tu pregunta muchas gracias Ale Rafael nos está recomendando una bibliografía nos recomienda el libro de Norberto Levi que se llama La sabiduría de las emociones gracias Rafael por compartirnos esta información una felicitación por parte de Ana Arce dice Ale gracias por compartir el dominio sobre el tema y tenemos una pregunta de Ingrid Acosta la voy a leer tal cual Alejandra primero agradecerte por la charla muy interesante y orientadora para poder guiar nuestra área de gestión humana ¿qué podemos hacer o qué ejercicios se pueden trabajar para canalizar las emociones? bueno primero una muchísimas gracias y una aclaración sobre este tema el tema de las emociones es un tema bien interesante porque conocemos cinco emociones básicas y fuera de eso no sabemos qué sucede ahí adentro podemos verlo por ejemplo en esta película de Intensamente o en muchas otras películas que abordan la vida emocional de las personas como esta película que habla del trastorno de la bipolaridad bueno hay muchos que hablan sobre eso existe una rueda que es todo un abanico de las emociones en realidad cuando estás enojado ¿estás enojado o estás frustrado? eso es una pregunta que hay que hacerse y les puedo compartir por correo esta rueda de las emociones porque es importantísimo que primero identifiquemos qué emoción estamos sintiendo como ejercicios básicos para canalizar las emociones bueno pues el número uno y el rey es el ejercicio segundo es la meditación tercero hay técnicas terapéuticas enfocadas en el cambio emocional de una persona cuando está en un proceso de crisis o en una emoción intensa que es la activación física es decir correr a todo lo que da saltar caminar gritar existen diferentes tipos de técnicas terapéuticas para esto pero algo que sí puedes hacer en tu casa que se llama una técnica de respiración de 4x4 que es la técnica que se utiliza de respiración en la meditación tú respiras en 4 tiempos mantienes durante 4 tiempos y exhalas durante 4 tiempos cuando te recomiendo de verdad que hagas esto cuando estás a punto de decirle alguna cosa a alguien que puedas aplicar estas técnicas de respiración son sumamente útiles y ¿por qué? ¿por qué son técnicas y por qué son importantes? bueno porque tienen un sustento científico cuando tú cambias la fisiología o sea cambias con la manera en cómo está experimentando fisiológicamente tu cuerpo la emoción vas a cambiar la interpretación no es lo mismo estar pensando o resolviendo algo en un estado alterado del pensamiento a estar en un estado de ánimo que te permita evaluar completamente la situación y escoger la mejor manera de hacer los abusos hay una pregunta de Adriana Ramos que pregunta José esa rueda es la de Robert Pluchink Pluchik perdón sí y hay muchas ruedas de hecho cada vez se van agrandando más este tema del abanico emocional ¿por qué? el día de hoy estamos viviendo emoción estamos viviendo una situación no antes no esperaríamos que las emociones fueran las de siempre entonces y aparte cuando sientes una emoción tampoco es que la sientas por completo tal cual como aparece en sus barras del Dix de Inermetrix donde vienen las cuatro barras de los diferentes tipos de comportamiento no es que nada más seamos uno somos la gama completa no es que nada más sintamos alegría o tristeza podemos también sentir un poco de alegría un poco de tristeza desesperanza frustración etcétera entonces las emociones son complejas en ese sentido porque no es tan fácil decir estoy completamente en un estado de alegría o de tristeza sin embargo poder aceptar que somos toda esa gama de emociones nos permite ser más conscientes y sobre todo más asertivos al momento de tratarnos a nosotros mismos en el entendimiento de estas Muy bien ¿tienen alguna pregunta adicional? Mientras si quieren escribir sus preguntas recomendaría Alejandra si bueno le solicitaría Alejandra si nos podía compartir en el chat por ejemplo a los participantes elementos bibliográficos ya que muchas personas las solicitaron por ejemplo entonces si mientras también comparten sus preguntas me gustaría compartirles rápidamente cuál va a ser en nuestro próximo webinar vamos a dar un webinar muy interesante que va a tener una temática un poco distinta ya que va a ser sobre tema de negocio de consultoría Inermetrix tiene una muy larga historia en cuanto a apoyo a los consultores Alejandra me permitirías compartir mi pantalla para poder enseñar la invitación sí por favor listo entonces les decía Inermetrix tiene una muy larga historia en apoyo a los consultores tanto proveyendo herramientas de alto nivel como finalmente apoyando con algunos consejos de negocio Jane Iblik justamente escribió un libro que se llama el fundador para quien no sabe escribe un libro muy interesante que se llama The Profitable Consultant que ayuda justamente a los consultores en darse cuenta de su propio potencial de cómo justamente iniciar una práctica de consultoría rentable hacerla crecer y volverse justamente un consultor exitoso con una práctica de consultoría rentable entonces el webinar que vamos al próximo webinar que Olivier nos dará el gusto de impartir será el día jueves el jueves porque el viernes normalmente le decíamos el viernes pero el viernes es feriado entonces por eso es tan cercano este webinar se llama Diagnostic Sales Process este es un método de venta que procura justamente sacar provecho de las habilidades principales que tienen todo consultor en recursos humanos y todo experto en recursos humanos en general y en management que es el diagnóstico que es aprovechar esas habilidades para poder implementarlo en ventas entonces deseamos compartirles una serie de tips una serie de consejos y nuestra expertise en la materia para apoyarlos con esto entonces los invitamos mucho en conocerlo nunca lo hemos hecho todavía bueno tenemos experiencia en eso pero es la primera vez que Indermetris Latinoamérica también va a estar proporcionando ese tipo de información en un webinar hemos publicado muchos artículos en nuestro blog sobre la temática pero ese va a ser el primer webinar de Indermetris Latinoamérica les invito mucho a que se escriban ahora vamos a compartirles la liga de registro y también posteriormente este webinar como lo hemos hecho compartiéndoles la presentación de Alejandra la grabación de esta sesión y también la liga de registro para los próximos eventos entonces no sé si mientras estuve hablando hubo alguna pregunta adicional si no pues ya sin nadie vamos a poder cerrar la sesión muy bien pues muchas gracias muchos agradecimientos es lo que hemos recibido yo creo que las preguntas ya concluyeron y fue muy 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 clara la presentación de Alejandra muchas gracias a todos así es muchas gracias y hasta los jueves próximo jueves 11 de la mañana los esperamos así es ya saben síganos en síganos en linkedin facebook twitter instagram ahí estamos para ustedes siempre estamos como comentó Camil subiendo información súper interesante artículos muy interesantes para que se documenten gracias a todos por otro lado también ya que sé que muchos tenemos participación de varios usuarios finales también de varias empresas el webinar de este jueves puede ser también abierto a cualquier equipo de comercial de sus propias empresas entonces también porque es un nuevo método de venta bueno es un método de venta un poco distinto que tiene que ver con la venta consultiva entonces si desean hacer aprovechar este webinar de ventas a sus colaboradores de ventas les invito mucho que se los compartan para inscribirse entonces cualquier cosa estamos aquí a la orden tienen nuestro correo electrónico si necesitan más información o cualquier cosa estamos aquí para apoyarlos muy bien nos vemos el jueves que estén muy bien hasta luego hasta luego gracias Gracias.